Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticiero La Verdad. Hoy hablaremos sobre cómo los diputados avalan en comisiones minuta de la reforma educativa. Los cambios consisten en agregar como materias más importantes como matemáticas y lectoestructuras. Dice, en medio del abono del Partido Acción Nacional PAN por considerar y legar la convocatoria de las Comunicaciones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hablaron con cinco cambios a la minuta en materia educativa que devolvió el Senado de la República. Y con esto se forman artículos 3 y 13 y 73 de la Constitución en materia educativa. Ahora se enviará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El cambio obtuvo 51 votos a favor de manera inánime, 25 a favor de la Comisión Educativa y 26 a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales. Puntos claves. Las modificaciones consisten en agregar como materias importantes matemáticas y lectoestructuras. En el artículo 16 transitorio se agrega una frase final para dejar clara la rectoría del Estado en la educación y así generar mayor confianza entre las bancanas a las horas de la aprobación del dictamen. También hay un párrafo para reformar el tema de las escuelas normales. El dictamen se turnó al Pleno para su aprobación el mismo. En la Cámara de Diputados se dio inicio al primer periodo extraordinario del Congreso de la Unión. El presidente de la Comisión Permanente, Martin Breck, explicó que la razón principal de este extraordinario es la reforma educativa, misma que no alcanzó los votos necesarios de dos terceras partes de los senadores cuando se votó en lo particular durante la sesión del 30 de abril. Él dijo, durante el periodo de sesiones extraordinarias las cámaras... Gracias.